Cuando mi amor será tuyo Cuando mi amor será tuyo Andando mucho temerte Andando mucho temerte Cuando mi amor será tuyo El viento es mucho orgullo Pero en mi vida me vierte Mas cuando alumbra el tocuyo Es que te acerca la muerte Ay, calavera, calaverita Ay, calavera, calaverón Si tú me quieres, dime ahorita Antes que muera mi corazón Y yo Y yo Y yo Mi amor entero profeso Mi vida mi alma te espera Mi amor entero profeso Mi vida mi alma te espera Mi amor entero profeso Me asomiré sin ser, me cansa grande, me beso Me pongo un poquito, me apeto, me bebo de la calavera La calavera, la calaverita, la calavera, la calaverón Si tú me quieres, dímelo ahorita, antes que muera mi corazón Es tu cuerpo el tentador, me inspira mi vencería Es tu cuerpo el tentador Es tu cuerpo el tentador, me inspira mi vencería Es tu cuerpo el tentador Es tan bonito el fulgor, es tu cuerpo el arco el día Desde que vio nuestro amor, la muerte, la calavera, la calaverita Y hay calavera, la calaverón Si tú me quieres, dímelo ahorita, antes que muera mi corazón ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!